Buenas tardes compañeros, compañeras y la verdad que es un honor y estoy agradecido que me hayan recibido y que hoy puedo hablar con ustedes en esta charla. Cuatro, buenas tardes compañeros y compañeros, miembros y miembros. Quiero decirles que me lembre que me encuentro aquí con ustedes para hablar con algunas cosas. Ha sido un gusto también encontrarme con algunos compañeros que hace 8 años atrás, me hacía recordar, estuvieron visitando Xanon y poder venir después de 8 años y poder comentar que la fábrica sigue ocupada y sigue en producción bajo control obrero es una muy buena noticia poder compartirla con el compañero obriego que hoy está acá presente. Estos días he estado en una hora de 15 días muy apretada, pero no sé si es muy apretada. Estos visitando trabajadores y trabajadoras en el Estado Español, en Francia, también en Alemania y acá en Grecia. Es una gira militante, un viaje militante que tiene el objetivo de compartir justamente la experiencia que hemos hecho en Xanon a partir de la crisis capitalista en el 2001 en la Argentina que provocó el cierre de alrededor de 2.000 fábricas y millones de desocupados en el 2001. Y estamos aquí y hacemos esta periodo para ver el tiempo para el tiempo y de la crisis de la crisis capitalista en la crisis capitalista en el 2001 y de la crisis capitalista en la crisis capitalista en el 2001 Y de alguna manera este viaje tiene la intención de hacer una devolución a toda la gente que en distintos lugares del mundo apoyaron nuestra lucha para que hoy estemos de pie y con la fábrica en funcionamiento. Es un orgullo para mí estar junto al compañero de Biome, trabajadores que acá en Grecia también han ocupado la fábrica y hace poco la han puesto a producir por parte de los trabajadores. Para nosotros nos sentimos completamente hermanados y solidarios con esta lucha. Y sería para mí muy importante y cumpliría el objetivo en esta charla si cuando salimos de acá, Biome se encuentra mucho más rodeado. Y con el compromiso de todos los que estamos acá a defender la lucha de Biome como nuestra lucha. Y el principal objetivo de mi mundo en este momento es que después de esta conversación, Biome se encuentra en la fuerza de Biome y con la explicación de nosotros que vamos a apoyar el agón. La lucha de los trabajadores de Salón como la lucha de Biome es una lucha emblemática porque está enfrentando. Una crisis capitalista. Cuando los capitalistas ya no hacen buenos negocios, echan a los trabajadores a la calle y provocan una crisis, no solo al trabajador de esas fábricas, sino que van acumulando una crisis social inmensa. Y entonces tanto la lucha de Sanón como la de Biome, lo que instala como discusión es quién tiene que pagar esta crisis. Y nosotros estamos en contra de ser siempre los trabajadores las que pagamos las consecuencias junto a nuestras familias con el desempleo. En el caso de Salón somos una fábrica que fábrica cerámicos para piso sin revestimiento. Somos 450 obreros hoy en la fábrica. Y nuestra lucha no ha sido fácil. Ha requerido mucho esfuerzo, militantes, no solo de los obreros, sino también de las comisiones de solidaridad y de muchísimas organizaciones que colaboraron para que hoy estemos de pie. Y entonces, por eso es una... Es una pelea que involucra no solo a los obreros de la fábrica, sino al conjunto de la comunidad, al conjunto de la sociedad. Tenemos que apoyar y tenemos que ser las organizaciones y la gente solidaria a los que transmitamos esto. Y una exigencia al gobierno a que le dé una salida a los trabajadores de Biome. En el caso de Salón, cuando intentaron cerrar la fábrica y despedirnos, discutimos en la asamblea que no podíamos seguir engrossando las filas de desocupados. Ser un desocupado más. Había ya millones en la calle. Y entonces, en primer lugar, lo que discutimos, nos juntamos en asamblea todos los trabajadores y discutimos que teníamos que impedir, que la terminen de vaciar, que se lleven la maquinaria, pero ya empezaron a pensar cómo organizar la producción. Pero sabíamos que para hacer eso íbamos a tomar una decisión muy drástica, porque así como los capitalistas descargan la crisis sobre los trabajadores, se ponen muy locos y muy violentos cuando uno toca la propiedad, su usan la propiedad privada. Y entonces, debemos tomar una decisión muy drástica. Y entonces, estíran contra los trabajadores todo el aparato judicial, todas sus leyes, todas sus instituciones, para decir que lo que hacen los trabajadores es ilegal o no corresponde a hacerlo. Pero esta legalidad que le exigen a los trabajadores no es la misma para los capitalistas que vacían las fábricas y se llevan el dinero afuera. Que esa legalidad, esa exigencia que le hacen los trabajadores no es la misma que tienen con los capitalistas que a veces vacían las fábricas y se llevan el dinero a otro lugar y dejan a las familias en la casa. Porque en general para los gobiernos y las instituciones es legal que haya millones de desocupados, es legal que le quiten las condiciones de trabajo a miles de trabajadores, es legal que haya gente sin técho. Pero no es justo. Porque para algunas gobiernos, puede ser lógico que los gobiernos de la Asamblea se le permiten a los trabajadores de la Asamblea a los trabajadores de la Asamblea. Buscamos fue la legitimidad en la comunidad, que se entienda que estábamos defendiendo los puestos de trabajo y estábamos defendiendo el PAN para llevar a nuestra familia todos los días. Y a cada uno de los que llevaba su solidaridad la fábrica le pedíamos también compromisos concreto para defender la fábrica. Y a cada uno de los que llegaba a la Asamblea a los trabajadores de la Asamblea a los trabajadores de la Asamblea a los trabajadores de la Asamblea. Por eso, para Sanón fue fundamental y para Biome es fundamental un gran fondo, una gran caja de ayuda, un gran fondo de lucha para que los trabajadores puedan seguir luchando por supuesto de trabajo. Hay que llevar el reclamo al poder político, al poder municipal, al poder provincial, al poder nacional, porque ellos también son responsables de la crisis social. Y, por supuesto, deben participar delействия de la statocepcional. Los trabajadores no solo necesitamos palabras, necesitamos hechos concreto para que la fábrica pueda funcionar y para que los trabajadores puedan vivir. En el caso de Zanon y en el caso de Biomed también, los trabajadores hemos demostrado la voluntad de trabajar, la voluntad de sostener nuestros puestos de trabajo. Es obligación del poder político garantizar que eso se pueda cumplir. Y en el caso de Zanon y Biomed, lo que cambia es la necesidad de los trabajadores que continúen a trabajar. Y es el dinero de cualquier gobierno, de cualquier gobierno, para apoyarlo. Nosotros, mientras hacemos esta reclamación y esta pelea, organizamos la autogestión y organizamos el trabajo. El control obrero era en forma inmediata. Organizamos la producción también. Era reclamando, pero a su vez actuando, organizando y empezando a trabajar dentro de la fábrica. Y el modo que organizamos, desde el principio, hubo una forma de autogestión, una forma de autogestión, una forma de autogestión por los trabajadores. Nosotros armamos la producción de la fábrica en función de la asamblea con representantes rotativos de cada uno de los sectores para organizar la producción y votando en la asamblea todos los planes de producción. Y en cuanto a la producción, el proceso de producción, se decidimos a través de los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, el mismo salario, el mismo salario, el mismo salario. Y que todos los representantes, los que tuvieron alguna responsabilidad, tanto en la producción como en los demás, eran puestos rotativos. Estaban dos años y volvieron a la máquina a trabajar. Y para que esto sea así, los primeros que les hicimos fuimos nosotros, los referentes que estuvimos de la Alemania. Y así funcionó la fábrica desde hace 10 años. Se hace una asamblea en forma permanente y una vez por mes se hace una asamblea general donde se paraliza la producción y todos rendimos cuenta y explicamos cuánto hay de producción, cuánto se compró, cuánto se vendió y de qué manera se va administrar el dinero. Y en la asamblea general donde se está en la asamblea general donde se está en la asamblea general donde se está en el trabajo. Y es una forma maravillosa porque se explica delante de todos los actores, porque estamos todos. El que hace la producción, el que la vende, el que la carga de río de un camión, el que controla la entrada y salida y el compañero que tiene que administrar el dinero. Estamos todos los actores para ir controlando, digamos, que la gestión sea buena y decidiendo que se hace con el dinero. Y es un paciente, la asamblea general donde se está en la asamblea general donde se está en la asamblea general donde se está en el trabajo. Y es un paciente, la asamblea general donde se está en la asamblea general donde se está en el trabajo. Y después es parte de una pelea enorme porque nuestras gestiones obreras, nuestras cooperativas, todas nuestras formas de resistencia están inmersos en un mercado capitalista en crisis. Defensa de los puestos de trabajo. Pero nosotros no queremos vivir en una trinchera toda la vida. Por eso el reclamo es también, porque muchas veces para los gobiernos es fácil hacer salvatajes de bancos, salvatajes de entidades financieras, salvatajes de grandes empresarios. Pero cuando se trata de los trabajadores no tienen el mismo criterio. O sea, lo que queremos pedirle a la asamblea general, de cualquier tipo de libertad, es el modo que nos enfrentan. Una asamblea general puede que se despegue en la asamblea general, puede que se despegue en las empresas, puede que se despegue en las empresas, pero no puede que se despegue en las dificultades de los trabajadores. Pero como la pelea es difícil, porque generalmente los gobiernos tienen un buen discurso muchas veces, pero en la práctica es poco el apoyo y esto nos ha pasado a nosotros, inclusive con un gobierno como el de los Kirchner, que aparece muy progresista, pero en lo concreto nunca ha dado un apoyo explícito, un apoyo concreto a las gestiones obreras. En mi caso personal, pero en el caso de muchos compañeros de Sanón, acumulamos hasta 7 causas federales o causas penales por nuestra lucha, por hacer estos reclamos. Y nos llevó en el caso de Sanón 8 años conseguir que se esprópie la fábrica, pero fue con muchísima movilización y no se consiguió a nivel nacional, sino que se consiguió a nivel de la provincia de Neuquén, en la Patagonia. Pero en el caso de Sanón, en el medio de una situación de crisis, fue apoyado por toda la comunidad. Fue impresionante el apoyo social que tuvo la lucha de los obreros de Sanón. Pero en cuanto a la situación de Sanón, había una gran gran apoyo, un social apoyo, por el mundo. Por eso esa solidaridad, nosotros peleamos mucho por organizarla. Siempre hacíamos reuniones una vez por semana convocando a todas las organizaciones para contarle cómo estábamos y para pedirle ideas y pedirle un apoyo. Y en este sentido no tuvimos miedo, de hecho hablábamos también con el compañero de Biomé, que no hay que tener temor a convocar a todas las organizaciones, siempre y cuando se respete la asamblea de los obreros, todos respetan la asamblea y la decisión de los obreros, que vengan todas las organizaciones a apoyar porque es una lucha y es de todos. Y, por ejemplo, los estudiantes de Biomé, grupos de estudiantes a traer su apoyo solidario de distintas agrupaciones y entonces con ellos visitamos todas las universidades. Áula por áula, hablándole un poquito a cada estudiante. Entonces, los estudiantes votaron en asamblea un estudiante un peso para la lucha de los obreros de Sanón. Es un fondo de lucha impresionante. Por ejemplo, cuando intentamos poner a producir la mayoría de las empresas, ellos hicieron un boicot al salón y no nos vendían matéria prima. No teníamos matéria prima para trabajar. Y entonces aparecieron los compañeros de la Confederación Mapuche y pusieron a disposición sus tierras, sus arcillas, para que tu irámos matéria prima para trabajar. Un otro pará. En el principio, cuando empezamos a empezar a hacer esto, nos boicotaron todas las empresas, todas las empresas que se preen son las primeras de las primeras. Entonces, no hemos de primera primeras para trabajar. Y, por ejemplo, se iniciamos la primera dimensión de la universidad. Y, lo hicimos en la primera dimensión, y lo hicimos en la primera dimensión de la universidad y, por ejemplo, la leyenda de la universidad de la universidad de la universidad, y, los hombres, nos lo hicimos en la universidad Y por primera vez en Neuquén, en la Patagonia, en esa fábrica de cerámicos que era italiana y que todos los cerámicos llevaban el nombre italiano, por primera vez se hizo la serie Mapuche, que tenía los nombres de los principales cacíκες que habían resistido la colonización. Entonces, en este proyecto, en la Patagonia, el que siempre se hizo cera con italianos, para primera vez se hizo la serie Mapuche, con el nombre Mapuche. En ninguna cárcel, a un empresario corrupto, a un burocrata corrupto o a un gobernante corrupto. Siempre eran hijos del pueblo los que estaban en las cárceles. Y entonces, una vez tuvimos una sorpresa muy grande porque detrás de la fábrica Sanón hay una cárcel de máxima seguridad. Y entonces llegaron hasta la puerta de Sanón un grupo de familiares, de gente presa que vinieron a decirnos que los internos, los presos, de tres pabellones, donaban sus raciones de comida durante tres días para apoyarnos en la lucha en defensa de la fábrica. Y aún así, algunos hombres que vinieron a través de las cárceles, decidieron por tres siguientes días para demostrar la alegría de nosotros, y nos dieron el comercio, el comercio de nosotros. Para nosotros fue impresionante, fue una carga impresionante porque nos cargaba la responsabilidad de saber que ya lo que estábamos haciendo con Sanón y ya se estaba transformando en una lucha mucho más amplia de todos los sectores más oprimidos y explotados. En el caso de los grandes sindicatos, de las centrales sindicales, no había mucho apoyo. En algunos eran solo declaraciones en papel y en otros ni siquiera eso. O sea, ignoraban directamente nuestra lucha. Y en cuanto a las sindicatos, las más de estas nos ayudaban solo en las cartas, solo en la lectura, no en la práctica. Y algunas de estas no querían ni ni siquiera nos ayudaban. Entonces nosotros en esos comités de solidaridad que convocábamos en forma abierta a todas las organizaciones, hacíamos cartas y golpeábamos la puerta de cada uno de los sindicatos, la puerta de cada uno de los organismos de derechos humanos, la puerta de cada uno de los partidos políticos, reclamándole un apoyo explícitamente. Y para eso también se formó una Comisión de Mujeres. Con esposas, madres, hermanas, de obreros de salón, una Comisión de Mujeres que jugó un rol fundamental en toda nuestra lucha. Y en todo esto, se hicieron una licencia de mujeres, la escapacidad y una licencia de mujeres que dibujaban adultos, que formeten de los suyentes, de mis amigos, discos de los trabajadores, de mis amigos, que jugaron un bien fundamental en un rol muy básico. Las mismas recorrien los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones reclamando apoyo y hablaban desde otro lugar. Desde el lugar de las mujeres que tienen que atender a los hijos muchas veces y que sufren las consecuencias de una crisis. Bueno, el gobierno que en principio había especulado con que no íbamos a poder, ya no podía quebrarnos porque estábamos organizando la producción y teníamos solidaridad. Entonces directamente le dieron vía a la judicial de lograr el desalojo de la fábrica y nos pusieron fecha de desalojo con órdenes judiciales que se tenían que cumplir. Y bueno, nosotros discutimos en una asamblea que veíamos como en las calles eran reprimidos los compañeros desocupados por pelear por un trabajo todo el movimiento piquetero. Veíamos como incluso habían asesinado a compañeros piqueteros como Kosteky Santillán en un momento y entonces discutimos con los trabajadores que teníamos que resistir dentro de nuestra fuente de trabajo. Si nos íbamos jugar la vida iba a ser por algo grande. Y entonces en nuestra asamblea votamos que íbamos a resistir. Y entonces en nuestra asamblea votamos que íbamos a resistir. Que íbamos a resistir cualquier intento de desalojo y que teníamos el legítimo derecho a la autodefensa. Esto tuvo que tener definiciones porque era una situación difícil, era una tensión grande, pero hizo que los sindicatos también se tuvieran que pronunciar y todas las organizaciones que se tuvieran que pronunciar. Entonces para el día de desalojo se hizo un paro provincial de las centrales sindicales que tuvieron que parar en solidaridad con Sanón. Y fue un hecho histórico. Oπόte, την ημέra που εμεís κανονικά έπρεπε να αποχωρήσουμε, αναγκαστήκανε κιόλας και τα summatea, μέσω της δημοσιοποίησης και του μεγέθους που πήρε η όλη ιστορία, να δείξουν τη στήριξή τους. Ese día había alrededor de ocho mil personas rodeando la fábrica y todos los obreros adentro. Ese fue el último intento de desalojo en Sanón, después no hubo más. Porque ese día no podía mover ni un solo policía, porque iba a ser un desastre social. Pero fue importante nosotros no confiar en los discursos que nos hacían, o en las cosas de confianza que nos deseían funcionarios del gobierno, sino que organizamos nuestra propia solidaridad y nuestra propia defensa. Esa formula nos dio desde el principio hasta el día de hoy. Confiamos solo en nuestras propias fuerzas. Y a los gobiernos le exigimos lo que tienen que hacer. Y esto es lo que decimos y a los demás trabajadores que debemos hacer. Nosotros el año pasado ya logramos la expropiación de la fábrica, pero siempre estamos en pelea porque tenemos que subsistir en un mercado capitalista que te aficie a todo el tiempo. Pero quiero transmitirle tanto a los compañeros de Biomet como ustedes la plena confianza, la plena convicción de que sí podemos hacerlo. Gracias.